¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, aquí su amigo Mario Maldonado. En esta ocasión les traigo el Superior Drummer 3. Este es un plugin de baterías bastante buenísimo, que por cierto lo acabo de conseguir ya que para Mac no lo encontraba, hasta apenas lo encontré, pero bueno ya está aquí. ¿Qué ventajas tenemos con este plugin o para qué nos puede servir? Bien, la función principal por la que yo lo ocupo es para sustituir una batería que nosotros grabamos en nuestro cuarto o en nuestro home studio, pero no tiene la mejor calidad porque no tenemos acondicionado acústicamente o los micrófonos no son muy buenos o simplemente las técnicas de microfoneo no eran las adecuadas. Bien, con este programa podemos sustituir esa batería, por así decirlo, mal grabada por una que suene real en un estudio de grabación. Este plugin nos permite hacer eso y vamos a enfocarnos en esa opción. Bien, vamos a empezar. Vamos a ir a la pestaña de Tracker y aquí lo que tenemos que hacer es exportar nuestras pistas de batería. En este caso yo les recomiendo solamente exportar lo que es Bombo, Tarola y Toms. Los overheads no se los recomiendo mucho ya que no los detecta muy bien el programa. Los overheads los vamos a tener que utilizar de la grabación real. Entonces vamos a exportar, voy a buscar una batería y lo arrastramos y empieza a preparar el track y analizarlo. Esperamos un poquito y listo. Si se dan cuenta, en la parte de abajo nos aparece esta ventanita. Estos son los golpes que ha detectado el programa de nuestro Bombo. Vamos a ver qué tal suena. Con este botón de aquí vamos a hacer una mezcla entre el sonido real y el sonido del plugin de batería. Vamos a ponerlo al centro. Y así suena más o menos una mezcla entre los dos. Si se dan cuenta, si escuchan con audífonos, se alcanza a filtrar algo ahí de los Toms y la tarola. Entonces vamos a ponerlo al 100% y solamente se va a escuchar el bombo. Pero este es nuestro bombo del plugin. Ya está trabajando. Y este es nuestro bombo real, el que se grabó. Parece ser que hasta ahorita todos los golpes que están marcados aquí abajo, los ha interpretado de manera correcta. De todos modos, nosotros tenemos que estar al pendiente e ir analizando los golpes para ver si no se filtra uno que no va. En caso de que un golpe lo esté marcando mal, si está de más, lo podemos eliminar con esta opción que dice de Trigger. Lo borramos y ya no va a sonar. Ya ven, aquí está la onda de que hay un golpe ahí, pero ya no lo está tomando en cuenta porque ya lo borramos. Yo lo voy a regresar como estaba, porque sí está bien ahí ese golpe. Y bien, vamos a pasar nuestra tarola. Aquí la tenemos. Bien, ya terminó de analizar nuestra tarola. Vemos aquí todos los golpes que está tomando en cuenta. Seguramente aquí va a haber varios errores. Vamos a ver qué tal. Estos tres primeros golpes que detecta, o cuatro, son de Toms. Ahí no va a tarola. Vamos a ponerle el mix al 100% de nuestro audio. Todos son Toms. Entonces, seleccionamos esto y le damos de Trigger. Ok, todo esto igual son Toms. No tiene nada que ver con la tarola. Los seleccionamos. Igual los de Trigger. Vamos a ver. Y más o menos así. Va sonando el reemplazo de nuestra batería. Tarola natural. De la grabación. Y la tarola de la batería. Del plugin. Yo en este caso, me gustaría conservar un poco más de la tarola de la grabación original. Entonces le pongo un balance de 60-40. Igual siento que este kit no va con el que se grabó. Entonces vamos a intentar cambiar por otro que suene un poco mejor. Vamos a intentar con este Yamaha. Vamos a ver qué tal suena. Regresamos a Tracker. Tenemos que estar en la pestaña de Tracker antes de darle Play. Si no, no va a sonar. Esperamos que cargue. Y vamos a ver qué tal suena con esta batería. Ok, me gusta un poco más como suena este estilo de batería. Bien, vamos a pasar con nuestros Toms. Pero antes vamos a asegurarnos que cada Tom lo haya detectado correctamente. Por ejemplo, aquí Tom 1. Está bien, es nuestro Tom 1 de nuestra pista original. Este es el Tom 2. Vamos aquí y nos detecta el 1. Entonces aquí cambiamos. Le ponemos el 2. Y este Tom 3 realmente es un Tom de piso. Entonces vamos aquí. Nos está detectando el Tom 1. Y le ponemos el Floor Tom 1. Y listo. Vamos a ver. Play. 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 Ok, hay golpes que no van. Si se dieron cuenta acá en pestaña de Drums. Están tocando 3 Tomes al mismo tiempo. Y nuestro baterista no tiene 3 manos. Entonces hay uno que se nos está filtrando. Es este. Si se dan cuenta, aquí nos está detectando todos estos golpes. Y nuestro audio nos dice que hasta este golpe es cuando suena el Tom 1. Bueno, entonces vamos a eliminar todo esto. Bueno, vamos a darle en The Trigger. Y vamos a ver ahora sí que tal suena. Listo. Si se dan cuenta, aquí sigue sonando los Tom's. Entonces solamente es cuestión de venir acá e ir detectando los golpes que no van e irlos eliminando con esta opción de The Trigger. Vamos a poner la batería totalmente como se grabó y vamos a ver la diferencia. Bien, hasta ahí. Ahora vamos a poner toda la batería simulada. Y bien, amigos, pues prácticamente es eso. Ya sería cuestión de que ustedes se vayan metiendo más a detalle sobre los golpes que va dando el baterista e ir haciendo la edición. La verdad es que mejora bastante el sonido si es que tenemos una batería así que digamos de plano. No me gusta para nada cómo suena. La opción es venir a Superior Drummer 3 y sustituir esa batería por una que suene mejor como estas que trae. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que te haya servido este video, que te haya ayudado. Y si te gustó este video, por favor deja un like. No te olvides de suscribirte a mi canal que voy a estar subiendo más contenido como este. Y recuerda, si quieres el plugin, mándame un correo. Te lo dejo en la descripción del video. Nos vemos. Hasta la próxima.